¡Hello, curiosillos, curiosillas! ¿Cómo estáis? ¿Cómo vais con la voz pasiva en inglés? Espero que muy bien porque ya hemos hecho una lección de voz pasiva en presente simple, otra en pasado y otra en futuro. Entonces, ¿de qué se trata hoy? De hacer un repaso y de ver lo fácil que es conjugar la voz pasiva en cualquier tiempo verbal que nos propongamos. ¿Estás listo? ¿Has visto ya las lecciones de la voz pasiva? Si no las has visto, ve a verlas y después vienes y te haces el repasito. Pues ponte la pila, coge lápiz y papel, que vamos a ver ya mismo la voz pasiva en cualquier tiempo verbal. Mirad lo que vamos a hacer. Vamos a coger esta frase que tengo aquí arriba en voz activa que dice Mike cleans the kitchen, Miguel limpia la cocina, Miguelito, Mike limpia la cocina y la vamos a poner en voz pasiva en todos estos tiempos verbales de aquí, siguiendo las normas que hemos aprendido en las lecciones de voz pasiva. Bien. Vamos allá. Presente simple. El presente simple es el tiempo en el que está conjugado esta frase que os he puesto en activa. ¿Cómo lo podemos pasar a pasiva? Pues muy fácil. Localizamos mi sujeto, mi verbo y mi objeto. El objeto lo vamos a pasar a sujeto en mi voz pasiva, así que ya sé que mi sujeto va a ser the kitchen. Bien. The kitchen. ¿Qué pasa con la cocina? Pues que es limpiada por Mike. ¿Cómo digo es limpiada? Necesito el verbo to be ¿en qué tiempo? Si lo quiero hacer en presente simple, en presente simple. Verbo to be conjugado en concordancia con la cocina es singular. Singular de presente is. Y ahora necesito mi participio. ¿Qué participio? El del verbo clean, que es el que quiero conjugar. Entonces, como es un verbo regular, lo único que tengo que hacer es añadirle ed al final. Y ya tengo conjugado the kitchen is cleaned. ¿Por quién? Por Mike. Pongo mi complemento agente al final precedido de la preposición por, que es by y ya añado a Mike. ¿Qué os parece? ¿Eh? Qué facilito, ¿verdad? Vale, vamos a continuar viendo otros tiempos verbales. Vamos a ver el presente continuo. Si esta frase estuviese en presente continuo, en lugar de decir Mike cleans the kitchen, diría Mike is cleaning in the kitchen. Si está limpiando la cocina, vamos a hacerlo en presente continuo. Mi sujeto sigue siendo la cocina, siempre va a ser la cocina porque es el objeto que tengo. La cocina, ahora tengo que decir está siendo limpiada por Mike. ¿Cómo digo está siendo? Verbo to be en presente continuo. Conjugado en singular para hacerlo concordar con cocina. Is, ¿y cómo se dice siendo en inglés? Pues muy fácil, cojo el verbo to be y le añado ing. Is, been, y ahora ya pongo mi participio cleaned. Y seguiría añadiendo mi complemento agente by Mike. Entonces, the kitchen is being cleaned. Qué sencillito, ¿verdad? Simplemente nos tenemos que fijar en qué tiempo quiero conjugarlo. Si lo quiero conjugar en presente continuo, pues verbo to be en presente continuo. Ya os dije que lo único que nos teníamos que saber muy bien para la voz pasiva era la conjugación del verbo to be en todos los tiempos verbales porque luego lo único que vamos a añadir es el participio. Y el participio es invariable. Va a ser siempre clint, 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 clint en todos los tiempos verbales que vamos a conjugar. ¿Queréis verlo? Pues seguimos con el presente perfecto. ¿Cómo sería la activa que os he puesto ahí en presente perfecto? Es decir, en lugar de decir Mike limpia la comida. Uy, la comida, la cocina, lo que quiero decir es Mike ha limpiado la cocina. Eso sería Mike has cleaned the kitchen. Pues vamos a poner el verbo to be en presente perfecto. Mi sujeto siempre es la cocina, the kitchen. Ahora tengo que decir ha sido limpiada. ¿Cómo digo ha sido? Pues has been. Verbo to be en presente perfecto. Ya lo tengo. Ahora me falta añadir el participio de limpiada. Pues cleaned. Y ya tengo aquí mi pasiva en presente perfecto. Es que es muy facilito, chicos. The kitchen has been cleaned. Y continuaríamos diciendo by Mike. Fácil, facilote, facilote. Vamos a ver los tiempos pasados. Seguimos. Vamos a ver cómo hacemos la pasiva en estos tiempos que están en pasado. Claro, si fuera en pasado simple, mi voz activa no sería Mike cleans the kitchen. Sería Mike cleaned the kitchen. Mike limpió la cocina. ¿Cómo digo la cocina fue limpiada por Mike? Pues muy sencillito. Pongo mi cocina, the kitchen. Y ahora, quiero un pasado simple. ¿Cuál es el pasado simple del verbo to be? En este caso, para hacerlo concordar con cocina es was. ¿Y qué me falta? Dímelo tú. El participio cleaned. Ya está. La cocina was cleaned. Ya tengo mi pasiva en pasado simple. Vamos al pasado continuo. Si tuviéramos la activa en pasado continuo, diría Mike was cleaning the kitchen. Mike estaba limpiando la cocina. ¿Cómo lo pasamos a voz pasiva? Pues tendremos que decir que la cocina estaba siendo limpiada por Mike. En definitiva, pasado continuo del verbo to be. Cojo mi sujeto, the kitchen. ¿Cómo es el pasado continuo del verbo to be? Pues un pasado, was, y el continuo, being. Was, being. Estaba siendo. ¿Estaba siendo qué? Limpiada. Cleaned. Otra vez. Cleaned. Le va a quedar reluciente la cocina, Mike. The kitchen was being cleaned by Mike. Al final, mi complemento agente. Fijaros, estaba siendo, se conjuga igual que él está siendo, pero en este caso el verbo to be está en presente porque se trata del presente continuo. El verbo to be acabado en ing para poner el siendo, y aquí igual, verbo to be, pero en pasado con el verbo to be, añadiendo ing para poner ese siendo, y luego ya, limpiada. Nos queda pasado perfecto. ¿Cómo sería el pasado perfecto de esa oración que está en activa? Pues en lugar de decir Mike cleans the kitchen, tendría que decir Mike had, con el verbo have en pasado, had cleaned the kitchen. Es decir, Mike había limpiado la cocina. Lo que quiero decir es, la cocina había sido limpiada. Había sido. Eso es lo que tengo que conjugar. Verbo to be en past perfect. Pues pongo mi cocina, que yo ya sé que este es mi sujeto, the kitchen. Y ahora tengo que decir, había sido. Lo primero, había, el verbo have, en pasado, had. Sido, el participio del verbo to be, que es been. Y ahora me falta el limpiada, que sigue siendo invariable, y sigue siendo cleaned. Había sido cleaned by Mike después. Entonces, the kitchen had been cleaned. Muy facilín. Nos quedan estos dos, futuro con will y futuro con be going to. Vamos a verlos. Si yo quisiera expresar esa oración activa en futuro con will, que diría. Pues diría, Mike will clean the kitchen. Mike limpiará la cocina. ¿Qué tengo que conjugar? Sí, señor. El verbo to be con will, pues ya está, the kitchen. Y ahora, con el verbo to be, el futuro, que es will be. Will be, ¿qué? ¿Será qué? Será limpiada. Mi participio, que no varía. Y siempre es cleaned, en este caso. By Mike. Añadiríamos después, ¿por quién será limpiada la cocina? Por Mike. Por supuesto, es muy trabajador, Miguelito, ¿eh? Y ahora vamos al be going to. Esa misma oración, Mike cleans the kitchen. Con el be going to sería, Mike is going to clean the kitchen. Es decir, Mike va a limpiar la cocina. Lo que quiero poner en voz pasiva es, la cocina va a ser limpiada. Pues vamos a ello. The kitchen. Ahora quiero el verbo to be con el be going to. Pues is going to be. Ya está. Is going to be. Ya tengo el verbo to be con el be going to. Y ahora el participio cleaned. Limpiada. Al final añadiríamos by Mike. ¿Qué os parece? Aquí está súper fácil. Esto está chupado. ¿Queréis que os deje dos ejemplitos? Venga, voy a dejaros otros dos. Vamos a hacer juntos esta otra frase que tengo aquí. Dice Jason writes novels. Jason escribe novelas. ¿Cómo será la pasiva en presente simple? Pues las novelas son escritas por Jason. Entonces, novels, verbo to be en plural en presente, are. Y en este caso tengo un verbo irregular que es write. Y el participio es written. Y luego ya pondría by Jason. ¿Veis? novelas are written by Jason. Vamos al presente continuo. La activa sería Jason is writing novels. Pues novels are being presente continuo del verbo to be y necesito mi participio que no varía. Sigue siendo written. Añadiría después el by Jason. Presente perfecto. La activa tendría que ser Jason has written novels. Jason ha escrito novelas. Las novelas han sido escritas por Jason. Serían pasiva. Pues novels, como es tan plural, pongo have en lugar de has. Sido es el participio del verbo to be. Have been, han sido. Y escritas que no varía sigue siendo el participio del verbo write. Written. Novels have been written. Después ya pondría el by Jason. Pasado simple. Tendríamos una activa que diría Jason wrote. Pasado simple del verbo write. Wrote novels. Pues novels. Pasado del verbo to be, where. Para hacerlo concordar con novels que está en plural. Where, where. Participio del verbo write. Written by Jason. Pasado continuo. Tendríamos una activa que diría Jason is writing novels. Jason está escribiendo novelas. Pues las novelas. ¿Las novelas qué? Están siendo escritas. Están siendo. Are. Siendo. Es being. Y escritas que no varía. Written by Jason. Pasado perfecto. Es igual que el presente perfecto pero con el verbo have en pasado. Entonces tendríamos una activa que diría Jason had written novels. Había escrito novelas. Entonces las novelas habían sido escritas, ¿verdad? Pues habían, had, sido, been, escritas, written by Jason. Bueno, bueno, vamos como una moto. Y estas dos, futuro y be going to, pues igual tendríamos una activa en futuro que diría Jason will write. Y entonces vamos a decir novels. Futuro del verbo to be, will be. Participio de write written by Jason. Las novelas serán escritas por Jason. Y el be going to. Jason is going to write novels. Serial activa. Novels. Ahora el be going to del verbo to be es are going to be porque está en plural. Este are concuerda con novels. Are going to be. Van a ser, ¿qué? Escritas. Necesito el participio que sigue siendo written. ¿Qué te parece? Esto es pan comido. Lo hemos hecho en un periquete. ¿Te das cuenta que ha sido un ejercicio? Ha sido un flash, flash, flash. Todo rápido. Vale, te voy a dejar una oración a ti para que trabajes y me hagas esa oración activa en todos estos tiempos verbales. Vamos a ver de qué oración se trata. Ahora sí, es tu turno. ¿Ves esta oración en voz activa que está ahí arriba? Dice, Architects design houses. Pues te toca poner esa oración en voz pasiva en estos tiempos verbales. Por supuesto, si tienes dudas, me las dejas en los comentarios del vídeo. Mándame tus respuestas ahí mismo, a los comentarios. Yo las voy a estar viendo, lo voy a ver. Y si quieres seguir aprendiendo conmigo, pues suscríbete y clica a la campanita para que YouTube te avise cada vez que publico un nuevo vídeo. Que quedan muchos por publicar. Yo voy a seguir, eh. Voy a seguir aquí, al pie del cañón. Así que a ver qué tal te sale el ejercicio. Y nos vemos muy prontito en la próxima lección. ¡Hasta pronto!